Mi novia y yo solemos planear nuestras salidas al motel para por lo menos una visita por semana, hacer ya saben qué. Casi siempre probamos nuevos moteles para comparar precios, cuartos, etc. Es divertido y aunque nos hemos llevado nuestras anécdotas asquerosas con cosas que encontramos en moteles como condones usados debajo de las almohadas, toallas manchadas con sangre, baños tapados y demás. Si tú y tu pareja se fresean, yo les recomendaría más irse a un hotel y punto. Se ahorran las náuseas que es ir a dormir a un motel. Aunque claro, hay de moteles a moteles y no todo es malo. Pero esta vez les voy a contar sobre aquella ocasión en que tuvimos que salir corriendo por nuestras vidas de un motel. Hace unos 7 meses mi novia y yo quisimos probar uno al cual nunca nos habíamos animado a ir porque nos quedaba un poco lejos. Estaba ya de salida a carretera y nos parecía innecesario ir hasta allá cuando ya teníamos suficiente de dónde elegir dentro de la ciudad de Aguascalientes. El punto es que finalmente nos decidimos a ir al dichoso motel un jueves en la noche. Eran como las 8 pm cuando llegamos al lugar. Nos recibió un señor que se veía que le valía a madres la vida. Aunque eso sí, nos observó detalladamente a mí y a mi chica, especialmente a mi novia. A los dos nos dio vibras extrañas aquel tipo. Nos estacionamos frente a nuestra habitación y entramos a ella. La habitación se veía decente, buena iluminación, sábanas que olían rico y un baño que parecía habían limpiado recientemente. Mi novia y yo nos sentíamos cómodos en aquel lugar y comenzamos a seguir con lo nuestro. Ambos estábamos semidesnudos todavía en el proceso de desvestirnos cuando, por alguna razón, me quedé viendo fijamente al reloj de mesa en el frente a nuestra cama. Una luz roja muy tenue, casi imperceptible, parpadeaba cada 3 segundos. Detuve a mi novia y le dije que se fijara en aquella luz. Ella también la captó y con un solo intercambio de miradas, ambos pensamos en lo peor. Ya habíamos escuchado historias de moteles y airbnbs donde supuestamente graban a sus huéspedes. Y ahora, ambos creíamos habernos encontrado en una de esas historias. Me dirigí al reloj, lo desarmé y, en efecto, allí había una cámara oculta con una pequeña luz roja que brillaba cada ciertos segundos. Del enojo, aventé la cámara hacia la televisión. Tanto la pantalla de la tele como la cámara se rompieron. Le dije a mi novia que se vistiera, agarrara sus cosas y que nos fuéramos de aquel lugar. Mientras recogíamos nuestras cosas, alguien tocó la puerta. No había pasado ni un minuto desde que se había roto la cámara. Mi novia y yo nos quedamos estáticos, sin movernos ni decir nada. Volvieron a tocar. El señor que nos atendió en la entrada nos preguntó que si todo estaba bien o que si nos faltaba algo en nuestra estadía. Yo le respondí que todo estaba bien. El señor respondió que nos había traído toallas limpias, pues las que había en el cuarto estaban sucias. Mi novia y yo nos volteamos a ver. Ambos sabíamos que no debíamos abrir aquella puerta por nada en el mundo. Así que le dije de nuevo que todo estaba bien y que muchas gracias. El señor se quedó callado unos segundos hasta que intentó abrir la puerta. Por suerte, el seguro estaba puesto. Escuchamos cómo el señor sacaba sus llaves para abrir. Así que me apresuré y tapé la puerta con el tocador. Junto con mi novia, aventamos el colchón y luego su base hacia la entrada para hacer montón sobre la puerta. Vi lo que hicieron con la cámara, escuincles. Abran ya, van a pagar por ella, nos exclamó el señor. Mi novia y yo estábamos atrapados. No sabíamos qué hacer ni hacia dónde ir. Mi novia estaba por llamar a la policía. Pero de pronto se me ocurrió cómo podíamos salir de ahí, por la ventana del baño. Llevé a mi novia hacia allá. La ayudé a subir mientras le gritaba cosas al señor para hacerlo creer que seguíamos adentro. Le dimos la vuelta al pequeño edificio. Mi novia me pedía que nos fuéramos, pero yo no quería irme sin mi coche y sabía que tampoco íbamos a llegar lejos al salir de un motel en medio de la nada. Cuando el señor finalmente logró abrirse paso entre el escombro que dejamos, mi novia y yo corrimos hacia el coche. Nos subimos, lo encendí y aceleré de reversa. El señor se dio cuenta inmediatamente y saltó hacia el cofre intentando detenernos. Me fui de reversa por todo el estacionamiento hasta llegar a la salida. El señor se resbaló y cayó en la acera, rascándose todo el abdomen y rodillas. Salimos de aquel lugar y regresamos a casa de mi novia. Todo el camino fue en silencio. Meses después, cuando iba de salida de la ciudad con mi familia, volteé a ver aquel motel. El lugar estaba destruido y abandonado. Mi hipótesis es que probablemente yo no fui el único que se dio cuenta de aquella cámara y que alguien hizo algo al respecto. Hace unos meses, en Guadalajara, fue el concierto de una de mis bandas favoritas, Coldplay. Mis amigas y yo habíamos quedado en que íbamos a ir a verlos y aunque ya saben que los planes de viaje entre amigos nunca se arman, esta vez sí se logró, por más milagro que parezca. Habíamos decidido rentar un Airbnb para pasar el fin de semana allá y regresarnos el lunes a la madrugada cada quien a su respectiva ciudad o rancho. Tuvimos un fin increíble. Disfrutamos de la ciudad, de su comida, de Coldplay, hasta que llegó la madrugada de despedida. Todas llegamos al aeropuerto al mismo tiempo, aunque teníamos diferentes horarios y vuelos. Yo era la última en partir y me había quedado con otras cinco personas que iban en el mismo vuelo que yo. La hora del vuelo había llegado, pero el avión todavía no llegaba. Finalmente, una mujer que trabajaba ahí nos dio a todos el anuncio de que el vuelo se había cancelado por mantenimiento del avión y que nos iban a reponer el boleto al día siguiente, al vuelo más cercano. Todos, enojados, cansados y hartos, aceptamos de mala gana. En ese momento no sabía qué hacer. Las llaves del Airbnb ya las habíamos entregado y no tenía presupuesto para pagarme uno de los hoteles del aeropuerto. Estaba corta de dinero, en medio de la madrugada, sin nadie en quién apoyarme. Pensé en quedarme en la sala de espera, pero faltaba casi un día entero hasta el vuelo siguiente. Tenía que hacer tarea en la mañana siguiente, así que quería descansar. En fin, decidí salir del aeropuerto y usar el poco dinero que me quedaba para pagar una noche en un motel que había por la avenida. Recordaba aquel motel por un anuncio que vi en el camino de avenida. La noche estaba en 250 pesos. Pedí un taxi a aquel motel, donde me instalé, me bañé y me propuse descansar unas horas antes de despertar. En menos de cinco minutos ya estaba bien dormida y no sé cuánto tiempo pasó, pero juraba escuchar golpes provenientes de algún lado en mi habitación. Esos sonidos me despertaron. No les presté mucha atención al inicio, pero unos minutos después volví a escucharlos. Me quedé despierta mientras mis ojos se acoplaban a la oscuridad, hasta que finalmente pude ver una sombra sobre la cortina de mi ventana. Me asusté por un momento, pero traté de pensar racionalmente. Probablemente era la sombra de un árbol o de un poste o un perchero en la habitación. No sé, traté de buscarle forma a esa sombra, hasta que ésta se movió del lugar medio metro. Probablemente no era nada de lo que yo tenía en mente. No me moví de mi cama y esperaba que aquella sombra se fuera de ahí, pero nunca lo hizo. El mismo sonido de golpeteo contra mi ventana volvió a escucharse. Ahora estaba segura de que provenía de ahí, de la sombra. Me armé de la poca valentía que tenía y me acerqué poco a poco hacia mi cortina. Ya frente a ella, di un fuerte respiro y la abrí. Frente a mí, del otro lado de la ventana, un hombre barbudo me veía fijamente a los ojos al destaparlo. Ambos nos asustamos y él corrió lejos de ahí. Prendí las luces de mi habitación y al checar la ventana, descubrí que había una pieza de herrería atascada en ella. Probablemente de ahí era de donde provenía el golpeteo. El señor intentaba entrar a mi habitación. Me traté de calmar, pero no pude dormir toda la noche, vigilando todo el tiempo aquella ventana. Eventualmente llegó la hora de regresar al aeropuerto y tomar mi vuelo. Nunca le conté de esta experiencia a mis amigas, y mucho menos a mis papás, quienes estoy segura de que me hubieran regañado por haberme ido a un motel a dormir. Gracias por escucharme. Un saludo a todos ustedes.